¡Oh! 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 Que emotivamos! ¡Llega! Tú quieres ver quién se va a quedar con lo que es el trap. Hoy en día, Mara. Este es el que se va a quedar con el trap, el trap, el trap. El dominio niña. Búsquelo, mi gente. El dominio niña. Ah, tú eres el dominio. O sea, yo es un placer, hermano. Este es mi residente, yo lo voy a superar. Sin bachillerato ni grado asociado sin ma... Así que estamos calentando, papi. ¡Ahorita! El español se te hizo fácil, porque ahora el español... Sí. Sí. En YouTube hay partes tutoriales... ...bastante... ...buenos. ¿Sí? Sí. Me bajas dinero por promo. ¡Ah! Eso te vas a borrar más. El carajo. No había ni doctorado. Voy a lograr lo que nadie ha logrado. Donde que tuvieran, cojan y los chavitos. Los chavitos lo que no tienen para dar. Hablan de país y no se ponen ayuda. Mi éxito. Mítico, crítico, fumando. Un pacto épico. Mágico. Vamos a 2.35. ...como el corono loco, mio loco, como el corono loco. Mio loco, como el corono loco, mio loco, como el corono loco. Mio loco, como el corono loco, me loco, como el corono loco. Chayo, que te estabas comiendo los dedos, loco. ¿Cómo te llamas? El Cítrico El Cítrico Cítrico Hola, yo voy a venir a Puerto Rico Hijo de puta 2 horas al día El que? La Corea del otro lado El que? 2 horas al día? El que? Oye, tu como que van a querer montar la cara? No, 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 pero que acabas de decir? No te escuché Me preguntaste si no había televisor en Corea Tu vas bien, loco, en serio Tu vas muy bien Vamos a rectificar Vamos a rectificar Para que no quedes como un bobo O sea, las cosas están malas Gracias a Dios, tu vives en Corea que es mejor Corea del Sur es donde vivo yo Mira, mira que bueno es Corea del Sur Mira, tiene una de las mejores celebridades que hay hoy en día Si El sabe El sabe Coreano Loco Team Coreano Loco Team Tres bien, tu eh? En grande Tres una vieja Es una vieja Sí Una pista K pop Te voy a dar Una pista K pop Te voy a dar Te voy a dar Una pista K pop Que yo sé Que yo sé hacer K pop Chiqui Chan Chiqui Chan Chaca Chaca Chica Chiqui Chica 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 Chiquicha, chiquicha, chaca, 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 y después tú le metes el chanteo. El dominio, niga, chequeen su música, mi gente, en serio, está bien cabrona.